Comenzamos la cuenta regresiva hacia el capítulo 268 del manga de Jujutsu Kaisen el cual será el segundo de 5 capítulos que conformarán el final Quiero comenzar este video pues dando lo que es el horario ya que la siguiente semana tendremos un descanso que forma parte del contrato de Agutame por lo tanto la siguiente semana no habrá capítulo por lo que es importante aclarar que después de esta nos quedarán 3 capítulos más así que tranquilos ya que seguramente se puede malinterpretar aunque confíen ustedes muchachos que sabrán interpretar esta información por lo tanto el capítulo 268 nos dejará una semana para especular lo que puede ocurrir así que hay muchas cosas de las cuales me gustaría hablar con ustedes como saben existen los spoilers falsos muchas personas han publicado estos spoilers pues que aparentan ser los reales la verdad a mi me ha llamado mucho la atención como terminan por ser como Nostradamus profetizando cosas que en realidad si terminan por ocurrir lo que a mi me ha tocado ver de primera mano fue el regreso de todo profetizado pues por esta persona y después el regreso de Novara desde hace un montón de semanas y es que el cumpleaños de Novara fue hace poco tiempo y los fans spamearon la cuenta Jujutsu Kaisen y siempre estuvo presente que Novara regresaría en esos spoilers falsos y pues cuando regresó en realidad muchos nos sorprendimos el spoiler falso con el que me he encontrado esta semana y me ha gustado bastante porque me recuerda precisamente a la muerte de Kakashi en manos de Pain acá podemos ver que Novara recibiría un clavo como respuesta a la resonancia que ha utilizado en el dedo de su cuna por lo tanto es bastante llamativo lo que podría ocurrir y es que muchos argumentan que en un giro perverso Gege volvería a desvivir a Novara ¿Qué es lo que piensas? Sinceramente con el regreso de Satoru Goyo también estoy a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir con el trío original de protagonistas sinceramente la situación es muy tensa algo que también se estuvo discutiendo en Twitter y que en realidad me voló la cabeza y quiero compartírtelo es acerca del último capítulo y las grandes similitudes que hay entre el regreso de Novara con lo ocurrido en Shibuya con el enfrentamiento de Yuji contra Mahito realmente me ha llamado mucho la atención y me voló la cabeza los similares que son Mahito y la forma definitiva de su cuna en la cara siendo que este escudo que lleva su cuna así como un scooter Saiyajin como un rastreador Saiyajin cubriéndole el ojo es similar a la máscara que llevaba la forma definitiva de Mahito el arma de destrucción masiva hecha humano algo así se nombraba en el manga que me encantaba tenía un nombre muy intenso así que esta forma de Mahito me recuerda mucho a la forma final de su cuna y es que justo durante el enfrentamiento de Yuji contra su cuna tenemos varias referencias al mismo lugar de nieve y lobos como lo señale en mi video del domingo hay muchísimas conexiones con lo ocurrido en Shibuya y sobre todo precisamente con esta escena en la que Yuji derrotaba a Mahito el cual terminaba rogando por Kenyaku así que sin lugar a dudas el capítulo 268 ha planteado muchas cuestiones interesantes así que el capítulo 268 se planta en varias cuestiones interesantes así que esto es de lo que internet está hablando y para mi lo más importante ha sido lo que dicen de Mahito y las referencias de Shibuya por lo tanto te recomendaría volver a ver esos episodios genuinamente me voló la cabeza como mucha gente está dando cuenta de los detalles y es lo curioso de analizar una historia o de seguir este final este emocionante final así que el capítulo 268 será el segundo round antes de una pequeña pausa un respiro para replantearnos las cosas así que suscríbete para estar al pendiente llegará el día de mañana o el jueves en la noche no te lo pierdas así que yo voy a estarte informando por acá pero puedes seguir otros canales donde te sientas más cómodo gracias y nos vemos por cierto no se ha anunciado nada más del rumor del trailer de la tercera temporada pero está claro que se alimentan estos rumores con que actualmente se haya anunciado el final del manga claramente tendríamos información de una tercera temporada pronto actualmente estamos volviendo a conectar con Shibuya con Mahito mucha gente en internet lo dice no yo únicamente lo digo así que yo creo que esto podría ser un indicio de lo que será la tercera temporada el rumor básicamente es que llegaría pronto o que Mappa ya está trabajando en ello arduamente aunque de momento solo han confirmado en la Jujutsu Kaisen Feds que habrá una película compilatoria de la segunda temporada en 2025 pero se acercan más anuncios ya que esa convención de la Jujutsu Kaisen Feds como se ha aclarado no es tan importante no es tan seria por lo que aún podría haber un gran anuncio antes de fin de año y luego y luego la Jujutsu Kaisen Feds